¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Somos ese árbol frondoso que era chiquitito, que no conocíamos al Señor, estábamos por todos los lados, estábamos perdidos Y nos reencontramos con el Señor y nos levantó y logramos llenarnos de Él y somos ese árbol frondoso que la gente se arrima a nosotros Y si somos al revés, no nos preocupemos porque el Señor nos va a ayudar para dejar esa amargura, dejar esa soledad, dejar esa rabia, esa impaciencia Para volvernos a este árbol lleno de amor Y eso nos da hoy día la palabra, hoy día Santo Domingo, ¿ya? Santo Domingo Yo en forma especial, un papito corazón que Dios me regaló ahí en el cielo Está ahí, gracias, Domingo Y tanto Domingo, ¿ah? Que hay por ahí el Señor los bendiga Y a los dominicos que hacen tanto bien, tanta buena labor Así que veamos esta palabra de Dios que nos alimenta, que nos fortalece, que nos llena de su amor Y dice en Mateo 13, 44 Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra, lo deja oculto y lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo Palabra de Dios ¿Puera qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué campo? ¿Qué es la perla? Cuando encontramos a Dios, hermanos queridos Vamos y tenemos que sacar todo lo que no es de Él Nos damos cuenta que para que Él pueda entrar en mí Yo tengo que sacar mis egoísmos, mis rabias, mis faltas de perdón, mis impaciencias, mis orgullos, mis soberbias, mis vanidades ¿Eso impide que Jesús pueda reinar en mí? Por eso pone el ejemplo Va a vender todo lo que tiene porque con ese dinero va a comprar ese tesoro que le va a hacer feliz Y nosotros, ese tesoro que está ahí Ese tesoro que está ahí con las manitos abiertas para que nosotros podamos acogerlo Está ahí para recibirnos ¿Para qué? Para darnos su paz Para mostrarnos el camino Para decirme que no tenga miedo Para decirme que me ama Así, en ese momento, en lo que estoy viviendo Ahí, en la bajeza A lo mejor en el adulterio, en el robo, en la droga Sí, hermanos queridos Ahí nos ama el Señor Esa es la maravilla Esa es su misericordia Su amor incondicional Me ama así Te ama así En lo que tú estás viviendo hoy día Pero te lleva en brazos Te recoge como la ovejita perdida Y te lleva acariciándote, haciendo cariño Y ahí, una vez que estás con él Con amor Te va haciendo ver Que no es el camino Que no era la forma Que no era la actitud Que aprendamos nosotros de esa corrección fraterna, hermano querido Y no nosotros Que, 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 ta, 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 ta Y ahí tenés que ser Bueno, va a quererte Porque eres malo Yo no te quiero mientras seas malo No El Señor nos da el ejemplo Tenemos que amar a las personas como son Y ayudarlas a salir adelante No, tú no porque piensas diferente que yo No tú actúas diferente que yo Así que no, hermano Nos respetamos En la diversidad Y pidamos al Señor que nos ayude Con su sabiduría A poder llevar ese mensaje Que hoy tanto necesita el mundo Amor, paz y unidad La melodía más bella que he escuchado Broto, Señor, de tus labios enamorados Decían mi nombre Que ya me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo Con mi vida Te seguiré A donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado En mi garganta ú Cy里 candles Cándor a los Lúe Cándor a las Cándor a los Cándor a los Ménes La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!